No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que hoy día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que hoy día fuimos Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que ni más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi siempre estaba caminando Este amor no ha muerto, pero estaba girando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en navidad Es mejor que esto se acabe ya, no me repito en la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble, se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de los que un día fuimos Hey, hey, hey Yo sabía que esto pasaría Estoy muy bien Chau Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves tú lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre ha levantado Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en el fondo Vamos a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver La melodía con la calle Tony Dice Baby dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Pasa lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos, siempre reo llama Come on Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una picha La buquilla, la switcha Lo que queme la chicha Ey, ey, la bicha pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos saben más que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te diga la película, que ella es la película y de la que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítela, pa' invítela ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fuera una ola, pues que me lleve la corriente Pasa la patita y la gana, gana Siempre pichea, menos que el perreo llamo, llamo Tú eres de las que sale Al de la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin mormora de llegada, no le dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera De que ella prende en candela Y el de de fandarse Prefiere a sola tocarse Eh, eh Parece colombiana, le dicen la falsa No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Eh, eh Y tendrás la vida loca Siempre en contra la corriente Eh, tú haces lo que quita de la gana, gana Ah, ah Siempre pichea, menos que el perreo llamo, llamo Ah, ah, ah Bad Bunny, baby Bad, ba, 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 ba Ey, ey Tony Dice Tony Dice Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, ba, ba, ba Ey, ey No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados En mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Me dejo un día fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Ella se la vive bailando, tiene toda la disco mirando, eh, eh. Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente. Y mientras la vida loca siempre encuentras la corriente. Y tosa lo que quita de la gana, gana, ah. Siempre pichéame, no sé el perreo, llama, llama, ah, yeah, yeah, eh. Bad Bunny, baby, ba, 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 jeje, ey, ey. Tony Dice, Tony Dice, eh. La melodía con la calle, la melodía con la calle. Bad Bunny, baby, ba, 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 ey, ey. Bad Bunny, baby, ba, 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 Me tienes confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tienes diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite, cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Que aquí me tiene, me hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito No veo un día fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo te lo noto también Yo te lo noto también, yo te lo noto también Yo te lo noto también, yo te lo noto también No fue muerto Te lo digo con sinceridad Pero ahora es que no fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de los que un día fuimos Ay, ay, ay Un show no Baby, baby Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de mari Ya estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves tú, lo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gatalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como Pixi en a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres Voy le ando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jóvenes Lo que digan tus amigas Ya yo me interesa No está cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres pedir Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Si no nos dejamos ver Te vas a dejar Te vas de pulgar Y no te lo quito Después de los par Y la copa te vino Las libras de mar Y si tú también sueltas Yo de esa party Tú mueves el culo Menomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar La melodía con la calle Tony Dice Baby dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo No lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Tú haces lo que a ti Te dé la gana Gana Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bitch, una pitcher La hukia, la switch Loca que me la quita Baby yo pa' treinta Soy violenta Soy violenta Acero se está mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico no le mientas No te digas la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito Y te comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompertela Pa' pa' tu cancha Y voy echártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti Te la gana Gana Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Parde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin duermos Hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera Que bailando Tiene toda la disco Mirando Eh, eh Porque tú no eres como Ya no Tú eres diferente Y vendrá la vida loca Siempre encuentras la corriente Ay, eh Tú haces lo que a ti Te la gana Gana Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Hey, hey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Hey, hey No sé si es el alcohol Lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor No estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Jure que no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene Hablándote bonito Mis amigas me dicen Que eres medio perrito Lo de bandido fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas Que las tengo Aquí siempre estoy Para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo Y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados En mi lado no sé lo que ha pasado Si no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va De que eso te va Ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene Hablándote bonito Mis amigas me dicen Que eres medio perrito No veo un día fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentro la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos el perreo llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch, una pitcher La juquilla en la switch Lo que queme la chicha La pipilla pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto Chico, no le mientas No te digas la película, que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito, comentan Una bad bitch que es de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ala, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos que el perreo Llama, llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin mórmora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera De que ella prende en candela Y el de defandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen la falsa No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Ay, ay Y cuando la pilla la jala Siempre encuentras la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Ah, ah Siempre picheame, no sé el perreo Llama, llama Ah, ah, ah Yeah, yeah, ey Eh Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Eh, eh Tony Dice Tony Dice Eh Las manos las vio con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez, no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesito y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te va a dar si tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te va a dar si tú verás Pero no sé lo que ha pasado Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito No sé, no sé, no sé I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling? Calling, calling I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills, I'm offing Cautious, cautious With my heart, be cautious Yeah Swear, I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.